Bueno, acá estoy en Nueva Poneroa Beach, en la isla de Huayqueque, al empe de Holcán. Mi primer día de playa a playa después de seis meses. Está exquisito el día, por favor, miren cómo es la playa. Poneroa Beach es extraordinario para el chaca. El agua quizás es un poco más fría que Papú, pero igual estoy simulando calor para poder bañarme. Y bueno, por favor, miren cómo es todo y espero pasarlo bien, yo creo que sí. ¡Chao!